¡Ale! ¡Ale! Marcamos un poquito en el derecha y nos vamos después, ¿eh? Bueno, venga de frente con él. Estoy llamando a la derecha delante todo lo que pueda. Alargar paso un poquito más todavía. Va a la derecha delante. No se vaya para ti, mire. Va a la derecha delante. Bueno, bueno. La derecha atrás un poco. Alargar paso un poquito atrás, ¿eh? Creo que andanquía. Con toda su esparentía. ¡Ole! ¡Qué valiente soy! Alargar paso un poquito más todavía. Alargar paso un poco más, ¿eh? Los filitos arriba. Hay que sacar pechitos y los filitos arriba, ¿eh? Todo el mundo pendiente de la caída por derecha. Esto cambia la caída. Cambia el segundo. Un pendiente ahora que tiene la caída por derecha, ¿eh? ¡Ale, no, no! Ahora viene a la derecha. Un mundo aguantando ahí la caída, ¿eh? Venga, y aguantando aquí un poquito, ¿eh? Me parece que va a la baja. Venga. Vamos a alargar un poquito más. Vamos a verlo todo por igual, valiente. Vamos a alargar un poquito más todavía. Vamos, vamos a la derecha. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A poco a poco a la trasera. A ver, está llamando con la derecha. Siempre andando de frente Todo el mundo andando de frente Y atentos, cogemos el escalón Todo lo que podamos dar a la vez Vamos a los tíos arriba Venga, tranquilo Callado ya va, ¿eh? Venga, seguimos caminando de frente No te olvides para derechar Venga, seguimos, venga Vamos a echar bien este Dejamos de frente y cogemos dos pesos De frente y por alto, ¿eh? De echar un poquito más Más la vez de echar antes Vale, vale, alargar el paso un poco más, vámonos Este lo trae yendo de izquierda Este lo trae yendo de izquierda Bueno, bueno Bueno, está aguantando un poco Pararse ahí Bueno, pararse ahí hay que Venga, vamos saliendo y hacemos un descalzo Vámonos Alargar el paso un poco más Queda adelante un poco, Oche Bueno, 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 Oche, bueno Venga, vámonos señores Así, así, no voy a irse abajo, ¿eh? No voy a irse abajo Hay que seguir caminando Vale, a mí también, ¿eh? Vamos Venga, no quedas separadas Vamos a hacer la trina Ahí chante un poco, Javier Bueno Ya está cogido ya Ya está cogido Fuerte para arriba, ¿eh? Fuerte para arriba Oído Vámonos Vámonos, Antonio Vámonos Llegó Siempre de frente Siempre de frente Vámonos, la mina Vámonos, la otra seis Vierta atrás Vale, izquierda adelante Antonio Vale, izquierda adelante Bueno Vamos a darle paso Rafa Vamos a darle paso a la nación Alargar paso a la nación Alargar paso a la nación Alargar paso a la nación Bien, 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 Mario, bien. No te las, no te las, no te las las, ¿cómo te las? Sí, que la cultura que va a la mesa, estoy en pie de... No sé cómo compañero con ellos. No voy a ir a su estar. No voy a seguir. Venga, no voy a ir, no voy a ir, vamos a andar, vamos a andar. Sí, me dice abajo, sí, me dice abajo. Venga, hay que seguir caminando, eh. Venga, vamos, hay que seguir caminando. Así, así. Bien, bien, bien. Bien, un saludo. Hay que seguir, hay que seguir. Un poquito, Mario. Bueno, bueno, Mario, bueno. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Y no quedarse con él, no recortarlo, se mantiene. Eso es. Bien, bien, bien. Venga, no venirse abajo, no venirse abajo. Hay que seguir, hay que seguir caminando. Bueno. Lo que hace para... Vamos a ir. Bien, bien. Delante, 8. Este, 11. Vale, izquierda, Antonio. Diego. Vale, izquierda, Diego. Vale, izquierda, Antonio. Vale, izquierda, Diego. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Llegó. Para alargar paso un poco más. Bueno, espéranse. Bueno, espéranse. Bueno, venga de frente. Salió caliente, salió caliente. La izquierda al ancho un poco. Fija aguantando un poco. La izquierda al ancho. Bueno, bueno. Alargar el paso un poco más. Más la derecha al ancho. Bueno, la derecha al ancho. Bueno, bueno. 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 Alargar el paso un poco más. Vamos. ¿Vale? Vamos. Vamos a darle paso. Vamos a darle paso. Hay que hacerle bien. Hay que hacerle bien. Hay que hacerle bien. Así, así, así. Bien, bien. Míramo. Bien. Bien. Míramo. Oigan. Vamos a darle paso. Vamos a darle paso. Vamos a darle paso. Esiara pas. Gracias.